El gobierno de Durango encabezado por Jorge Herrera Caldera ha cambiado para bien la vida de miles de familias que viven en zonas marginadas, con su exitoso programa de sustitución de casas de cartón, por lo cual fue distinguido entre 32 proyectos de todo el país con el Premio Nacional de Vivienda en la categoría de gestión local. Nuestro gran logro es sustituir los jacalitos de cartón por viviendas dignas de materiales sólidos. Nuestro gran logro es dar la mano a miles de familias que necesitaban el material para levantar una barda, para construir un cuartito, un baño, para echar el piso o la lechada en el techo. En una emotiva ceremonia en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, Ariel Cano Cuevas, director de la Comisión Nacional de Vivienda, destacó el trabajo de Herrera Caldera al brindar un hogar seguro, digno y con servicios básicos a las familias duranguenses. Creo que es muy reconocido este premio por gestión local al gobierno de Durango, es de los estados que nos han permitido colaborar más como federación. La meta es eliminar 16 mil jacalitos con el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno y el apoyo de la sociedad, empresarios, colegios de profesionistas y familias duranguenses. Ante esto, la senadora Angélica Araujo, integrante de la Comisión de Vivienda, manifestó. Lo que él está emprendiendo, lo que él está haciendo es de verdad de gran importancia, no solamente desde el punto de vista de otorgar un patrimonio. Sabemos que cuando una familia tiene una vivienda, tiene la certeza y la seguridad, pero además incide en la salud. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. ¡Gracias!